¿Sabes la razón por la cual el demonio huye ante el nombre de la bienaventurada Virgen María? No, 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 no sé mi pana, no sé, cuéntame, estoy interesado para saber. Pues si no lo sabes, quédate que te lo cuento y esto te puede ayudar mucho en tus luchas espirituales. ¿María me puede ayudar en mis luchas espirituales? Primero, la Virgen María nació con una naturaleza más humilde, pero se santificó por la gracia, llegando a ser reina del cielo. Tenemos que estar claros en algo, en el cielo existe un rey y no cualquier rey, el rey de reyes y señor de señores. Si María llegara a ser reina del cielo, ¿qué vendría siendo María del rey de reyes y señor de señores? O sea, de Dios. Segundo, Lucifer quiso ser rey y no servir a nadie y terminó siendo nada. María quiso ser pequeña, humilde y sencilla y al final es reina. Hasta Arte, diosa babilónica y también de los asirios y de muchas civilizaciones en la antigüedad, era conocida como la reina del cielo. Por eso el profeta Jeremías en más de dos ocasiones en sus escritos, se levantó porque el pueblo de Israel estaba yendo en pos de esta deidad y rindiéndole culto. Mmm, sospechoso todo esto. El cero Lucifer fue creado... Espera, ser creado, repítelo. El cero Lucifer fue creado... O sea, Satanás es un ser creado, pero en el punto uno comparas el nacimiento humilde de María con Satanás, un ser creado. El cero Lucifer fue creado para ser la estrella de la mañana militar. María terminó siendo la estrella de la mañana de la redención, es decir, la estrella que anuncia la nueva era del Mesías. El profeta Isaías simboliza a Lucifer como, oh, como caíste del cielo, lucero de la mañana. Y es verdad, se puede simbolizar que se refiere a Lucifer, pero... Y el texto que lo refiere a Mamita, ¿dónde lo encuentro? El diablo cayó del firmamento angelical. María fue la estrella que se elevó al firmamento de los santos. Apocalipsis 2.28 se refiere a la segunda venida de Cristo como la estrella de la mañana. Y seguimos en lo mismo, ¿dónde está el texto que le da referencia a María como la estrella del firmamento? La estrella que anuncia la venida de Cristo. ¿Dónde lo encontramos? ¿A dónde está? Junto, Lucifer no quiso aceptar al Hijo de Dios. Espera, ¿y Lucifer tenía oportunidad de aceptar? María no solo lo aceptó, sino que lo acogió en su vientre. ¿Será que María tenía otra opción y decir, no, yo no quiero ser la madre salvadora? Entonces, como ella aceptó, hay que darle un poquito de reconocimiento y gloria. Porque ella tenía otra opción, ella tenía. Sí, porque Dios no es soberano. Aquí hay que darle su poquito de gloria a la viejecita, sí. Y sexto, el demonio era un ser espiritual que por su desobediencia se hizo peor. Una bestia y María, un ser humano que por su desobediencia y su humildad se hizo mejor que un ángel. Vamos, vamos a la epístola de Hebreos en el capítulo 12, el versículo 9. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. O sea, o sea, a Jesús en su humanidad lo hizo menor que los ángeles. Pero María es mejor que un ángel. ¡Anda! La santidad y la humildad de María es lo que hace que el demonio huya al apenas mencionar el santo nombre de la Virgen María. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 4. Y sus oídos lo apartarán de la verdad y se irán tras los mitos. Estos son mitos que a los católogos les gusta escuchar y dicen ¡Ay, qué can Dios es la madre de Dios, la Virgencita, los que se pierden, los protestontos! Sí, eso es lo que dicen. Pero, les tengo una solución. La epístola de Santiago en el capítulo 4, versículo 7, dice Resistirá el diablo y él huirá de vosotros. O sea, de ustedes, cató, de nosotros, de todos nosotros los mortales. Cuando resistimos a las cosas malas enviadas por Satanás, entonces Satanás huye de nosotros. Pero, tranquilo, no es tan fácil porque va a volver. Pero, tenemos que darle gracias a Dios en medio de esta guerra espiritual que llevamos todos los días. Que Dios envió a su Hijo a la Cruz del Calvario en la cual venció a Satanás. Y nos envió al Consolador, su Espíritu Santo, que cada día nos fortalece. O sea, que el mismo Dios dentro de nosotros. Qué fuerte y profundo es todo esto, ¿verdad? ¿Estamos claros? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Que Dios le bendiga a mis hermanas, espero que les haya gustado este video. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte de todo corazón que me apoyes. ¿Y cómo lo puedes hacer? Con tus oraciones. Tus oraciones son importantes para mí, para mi familia, para continuar todos los días en la batalla que tenemos. Puedes también apoyarme dándole un pulgar de me gusta. Ese me gusta es importante para que el video se posicione. También puedes apoyarme compartiendo el video por WhatsApp, por Telegram. Publicándolo en tu página de Facebook. Mandándoselo a todo el mundo que tú puedas. Eso es una gran manera de apoyarme. También lo puedes hacer con los supergracias. Debajo de cada video hay un simbolito donde tú puedes hacer donaciones hasta de 2 dólares. Y eso es una bendición para nuestra vida. Otra manera es, como siempre le digo, apoyándome con la contribución que hacemos. Que bueno, que ustedes hacen. Para poder llevar a mis hijas a su terapia. Si hace escuela, lo pueden hacer por Paypal. O comunicándose conmigo que de todo corazón estaré eternamente agradecido porque lo necesitamos. De gran manera. Y siempre le doy gracias a todos ustedes. Porque ustedes me han apoyado grandemente. Y esa es la manera de poder seguir aquí siempre compartiendo con ustedes. Porque ustedes me apoyan. Que Dios les bendiga.